Hola, ¿qué tal? Yo soy Topaz Mercury de Caballeros Cinco Soles y hoy me tocó presentar el podcast número 12 de Caballeros Cinco Soles. Hoy tendremos un invitado de lujo. El día de hoy está con nosotros nada más y nada menos que Ángel de Dimensión Cine. ¿Cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, bien, aquí este pues un gusto, un honor que me hayan invitado a participar en su podcast. Bueno, vamos a pasarla bien, vamos a hablar de diferentes temas y espero que lo disfrutemos todos. Excelente, para nosotros es un gustazo tenerte con nosotros para la platiquita. Boric, ¿cómo estás el día de hoy? Todo bien, todo perfecto, con un poco de frío, pero pues emocionado de lo que voy a venir en este podcast. Excelente. Alex, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, listo, muy emocionado por los temas que son muy actuales en el ámbito Kik. Genial, y por último vamos a presentar a nuestra nueva colaboradora y miembro de Caballeros Cinco Soles de Cire Cortana. ¿Cómo estás hoy? Tu primer podcast. Yo pues estoy emocionada y envidiando a Bori porque acá hace mucho calor. Correcto, correcto. También queremos recordarles si es la primera vez que estás aquí con nosotros. Agradecemos mucho que nos sigas en YouTube y en Spotify, ahí es donde vas a poder ver todos los podcasts, capítulo a capítulo. Y para comenzar vamos a abrir con un tema bastante interesante. Platícanos un poco, Ángel, ¿tú qué consideras del tráiler que se filtró y luego que ya se dio una realidad del tráiler, del Spider-Verse? Platícanos primero tus impresiones del tráiler. Impresiones, ok. Yo creo que al principio con la filtración, creo que fue como una especie de desesperación de todos de saber qué estaba pasando, ¿no? Aunque no se veía nada en esa filtración, eso orilló pues a Sony y a Marvel a filtrar el que ya tenía mejor calidad. Y la verdad es que creo que eleva mucho las expectativas de todo lo que vamos a ver. Sí, en cambio también no me quiero hacer muchas ilusiones porque pues ahora sí que Marvel y Sony podrían salir con una cosa guiándonos y de repente en la película ¡boom! ¿no? Como en otras que ha pasado con todo esto de las series y eso. Pero creo que el tráiler fue el boom de internet, ¿no? Y bueno, pues me dejó vuelto loco, la verdad, con las apariciones de pues estos personajes que son el Doctor Octopus, bueno, por ahí vimos a los rayos de Electro, ¿no? La risa del Duende Verde y bueno, esperemos ver qué más nos sorprenden porque si eso fue una probadita, ¿qué será toda la película, no? Totalmente de acuerdo. Ya amplió mucho las expectativas de todos los fans, me incluyo porque soy gran aficionado de Spider-Man. Boric, platícanos tu impresión del tráiler y qué esperas de la película. Realmente ya tenemos mucho hype, o sea, queremos ahora sí que salga todo lo que nos quieran y nos puedan mostrar. Realmente yo siento que todos los fans ahorita tenemos mucho hype por la película y estoy igual de que no me quiero esperanzar porque siento que después la película va a ser otra cosa completamente distinta y realmente vamos a estar culpando a Marvel, tirándole odio, pero los que tendríamos la culpa seríamos nosotros, ¿no? Por hacernos ilusiones. Cuando salió el tráiler, me encantó, la verdad, pues se vio, como dice el Duende Verde, se vio a Doctor Octopus, se vieron los rayos de Electro, incluso pues ahí, pausando fotogramas, alcanzó a ver a Sandman y a Lagarto y pues, bueno, tenemos a cinco o seis siniestros, ¿no? Si hay Spider-Verse o no, yo siento que se habría, pues se están reutilizando a Tores, pero tal vez no como lo esperemos. Me encantaría que salieran así que los primeros Spider-Man, pero realmente no me quiero hacer tantas esperanzas porque nos pueden decepcionar luego, o nos podemos decepcionar luego nosotros. Muy bien, realmente comparto parte de tu opinión, creo que nosotros ya tenemos como que un guión establecido como anteriormente en las series que pasó de Marvel, como decían, no, era Mephisto, Mephisto, que en la serie de Loki nunca apareció Mephisto, y empezaban en otros lados con Wanda que Mephisto y nunca apareció Mephisto, y ahorita siguen molestando que Mephisto. Entonces, Alex, platícanos porque en el tráiler también se mencionó unas teorías, no sé si están locas o no, pero comentan que en lugar del lagarto era Venom el que se vio en el tráiler, platícanos. Uy, sí, he visto varios videos que es como literal intentando aclarar la imagen, parece análisis más profundo de los que hacen en FBI de imágenes, justo para ver si tiene cola o no tiene cola, si es Venom, si no es Venom. Yo creo que Marvel hizo este tráiler con toda la intención de dejar dudas precisas y de aclarar solo pequeños detalles. Entonces, yo creo que si fue Venom o no fue Venom, lo hicieron a propósito que tuviera o no cola el lagarto, que estuviera oscuro como estuvo, que se viera lo que se viera. Yo quisiera ver a ambos. El Venom del Spider-Man de Tobey Maguire creo que es el villano que menos me agradó como de esa trilogía, pero me sigue gustando y me sigue dando mucha emoción. Digo, fue mi infancia, entonces pues claro, claro que quisiera ver al lagarto, a Venom, a todos. Claro, el nuevo Venom de la franquicia Sony que están tratando, que ya es más como antihéroe, realmente creo que, en mi opinión personal, quedaría mejor para los siniestros X en estos momentos. Platícanos, Cortana, ¿tú crees que Venom va a aparecer? ¿Qué expectativa tienes sobre la película, ya después de ver el tráiler? Como dijo Boris, la magia de no desilusionarte es no tener altas expectativas. Y si bien Marvel pues no le ha quedado muy grande en los tráileres, creo que siempre ha dado lo justo en lo que a espectáculo, a lo que yo he esperado de las películas de Marvel. Siento que está chido, pero me quiero, no quiero hacer mucho hype. Y con Venom, es que el nuevo Venom sí me lo imagino más en esta parte de la historia que lo que fue mi infancia, pero pues a ver qué sale. Como bien comentaba, pues las redes sociales que decían, no importa si no nos dan a los tres Spider-Man, pero por favor, al final el bailecito que hacen los tres Spider-Man, que salga como una escena de, ya con eso nos ganan, ¿no? Con eso nos ganan, ¿tú qué piensas, Ángel? Esa escena tiene que estar sí o sí. Yo creo que sí, sería una escena, pues, créditos al estilo Capitán América, cuando salió, yo no recuerdo bien en qué película, que llega y dice... Paciencia. Siguen aquí, paciencia. ¿Para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? Oye, ¿faltan más? Y se va. Creo que sería algo, bueno, épico, pero a la vez una burla, no sé. Pero creo que también estaría ahí como, digo, en algún momento si llegan a meter esa escena, podría ser que, si bien a lo mejor, digo, yo quiero esperar que también salgan los Spider-Man anteriores, tal vez esta película a lo mejor nos prepare el camino para que en alguna cuarta entrega ya los tengamos. O sea, probablemente también podría ser eso. Pero quién sabe, o sea, ahora sí que todo está en teorías, todo está en ilusiones de nosotros, y al final Marvel a lo mejor nos da, no sé, a un Tom Holland con otro traje y ese es otro Spider-Man, vaya siendo un Spider-Man, ¿no? O algo así, no sé. Pero sin duda una escena como esa estaría épica para todos. Retomando lo que comentaba Ángel, Boric, ¿tú qué crees? Que nos vaya a salir Sony y Marvel con tres Tom Holland en lugar de los demás personajes de anteriores Spider-Man. Se ha comentado a los actores anteriores y ellos dicen que no, que nada por aquí, nada por allá. O sea, lo están ocultando mucho y a la vez no. ¿Tú qué crees? ¿Que no han firmado? ¿Que están viendo cómo jala la gente y firman al último momento? ¿O cómo ves esa parte? Yo apoyo, bueno, yo desde mi punto de vista siento que a final de cuentas nos van a entregar, digamos, a Tom Holland y otras dos variantes más de Tom Holland que sería el Spider-Verse. Siento que sería como lo más lógico y que, por lo mismo que no me quiero levantar tantas esperanzas, ¿no? Me encantaría que metieran a los dos anteriores Spider-Man. Si ya, bueno, nos están negando mucho ellos dos, pero pues a Tom Holland que se le han hecho entrevistas y así, bueno, él es el dios de los spoilers, Tom Holland. Y donde le preguntan si va a estar con los otros dos actores compartiendo pantalla, se queda callado y nada más como que se le quiere escapar una sonrisita. O sea, no afirma ni niega nada, pero se va más como al otro lado. Pero pues realmente yo, no sé, no me quiero levantar las esperanzas, sigo en la misma. Muy bien, Alex. No tengo dudas, pero tampoco pruebas. Como bien diría Elmo. Alex, platicando, platícanos un poquito más sobre tu teoría, ya que también se ha mencionado mucho en las redes la parte en la que pues obviamente hay que hablar de la franquicia super rival de Marvel, que es DC, que ha fallado con ciertas críticas o partes, pues como de mencionarlo, live action. O sea, han estado perfectamente en series animadas, pero live action ha quedado a desear. Pero ahora con la próxima pues entrega que va a ser Flashpoint, que van a utilizar diferentes pues personajes antiguos, otros Batman, van a regresar los actores. ¿Tú crees que eso presione a Marvel para que realmente el Spider-Verse haga como los fans quieren? Uy, yo quisiera creer que no, y al mismo tiempo quisiera creer que sí. Quisiera creer que no, porque tal vez eso precipite muchas cosas que la verdad es que puede que queden mal. Siempre da mucho miedo de que la próxima película de Marvel sea la película mala de Marvel. Siempre da mucho miedo porque han hecho muy buenas películas. Entonces ya llevan una racha muy buena y pues que se rompa da muchísimo miedo. Ahora, por el otro lado quisiera creer que sí, ya dije que no, ya dije que sí, no recuerdo qué dije. Que no, que no. Dije que no. Quisiera creer que sí, porque entonces pues sí nos llevaría a traer a estos actores, Tobey Maguire, Andrew Garfield, que ya han sido Spider-Man y traerlos de verdad. Digo, ya firmaron con actores de villanos antiguos, eso es bueno, eso nos da muchas esperanzas. Entonces quisiera ver eso. Ahora, también yo creo que posiblemente no lo haya porque DC es el que va atrás en términos de películas live action. Van atrás, han corrido mucho, sin antes caminar. De pronto tuvimos Liga de la Justicia y fue a la mitad de los personajes, los conocimos en videitos de YouTube que vieron en una película. Entonces, no sé, creo que están corriendo mucho y creo que Marvel no debería sentir presión para nada. Cortana, nos estamos enfocando mucho en el Spider-Verse, pero nos estamos ahora sí que quitando un personaje de vital importancia para la película, que él es Doctor Strange. Muchos están hablando que es Mephisto, que otra vez aparece Mephisto, que no, que no es Doctor Strange, que es Mephisto, que es Mephisto. Platícanos tu teoría. ¿Es Mephisto Doctor Strange esta vez? Ahora sí vamos a atinarle. Ah, ya, dejen de estar, a fuerzas Mephisto, no. Bueno, no sé, no puedo meterme mucho ahí porque yo no he hecho mi teoría, no he juntado cabos como para decir algo, pero sí, ya iba a decir otra cosa. Ya fue mucho con Mephisto. Él supongo que iba a decir. Sí, 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 sí. Creemos en ti, cortada. Ay, ¿qué dije? Que ya era mucho con Mephisto, eso dijiste. Mucho con Mephisto. Mucho con Mephisto. Ángel, platícanos tu teoría. ¿Tú sí tienes alguna de que realmente Doctor Strange, pues muchos dicen que actúa raro? ¿Tú crees o no? Luego hay unas teorías que dicen que no, que él siempre ha actuado así. Platícanos. Mira, yo creo que, yo creo que los fans ya a veces estamos súper, ¿cómo se podría decir? Como esperando demasiado de Marvel y todo eso, pero realmente creo que no. Creo que Doctor Strange es el Doctor Strange que conocemos. ¿Por qué? Porque Doctor Strange es el único que rivaliza en Nego con Iron Man. El único que puede decir que puede hacer algo bien, aunque la riegue, pero puede decir que lo hizo bien, ¿no? Digo, creo que se están guiando por cosas que no tienen sentido, como el guiño del ojo, que lo ha hecho en su película, bastantes veces. En Infinity War lo hizo. El traje negro que dicen por ahí, vi que un Doctor Strange tiene un traje negro cuando está en el tren y tiene un traje azul cuando está con Peter. Pero yo creo que es más por la iluminación, o sea, no creo que sea otra cosa más que Doctor Strange siendo Doctor Strange, ¿no? Ese cólatra narcisista. Pero bueno, al final del cabo, ahora que se estrena la película, veremos quién tenía razón y quién no. Pero yo creo que es el Doctor Strange el concepto. Muy bien, ya saben, ya lo vieron aquí, ya lo escucharon aquí. Ángel dice que Doctor Strange sí es el bueno. Sí, no hay Mephisto en esta historia, por ahora. Boric, tiene la pregunta importante para cerrar esta parte del Spider-Verse, que se divide en dos esta pregunta. ¿Cuál es tu Spider-Man favorito de los tres que ya ha mencionado, que puedan aparecer o no en el Spider-Verse, y tu enemigo o villano favorito de Spider-Man? Voy a empezar por mi villano, es Doctor Octopus. No sé, es un villano que me encanta. Y por el Spider-Man sí me la pones muy difícil, porque estoy en controversia. Te diría que Toby por nostalgia, pero realmente el Spider-Man que a mí más me gustó fue el de Andrew. Siento que es el como más apegado, se podría decir. Y pues ahora sí que ese es mi Spider-Man favorito. Correcto. Cortana, platícanos cuál es tu Spider-Man favorito y tu villano favorito del mundo Spider-Man. Yo voy a sonar muy, ¿cómo se llama? Muy fanger de Tom Holland, pero como a mí me empezó a gustar mucho más Spider-Man en base a las películas de Tom Holland, yo me diría por Tom Holland. Pero he visto las películas viejas, no me sé el nombre de los actores. Me gustan mucho, pero a mí mi nostalgia me remonta porque le tomé gusto. Y en cuanto al villano, Doctor Octopus sí lo recuerdo más, pero Venom me gusta. Venom, esa parte de convertirla en héroe, más bien, me gusta más. Así que yo creo que me remonta. Excelente. Cortana nos comenta que le gustan más las nuevas producciones que se están realizando y han salido buenas. Ahora platícanos, Alex, tu personaje favorito de Spider-Man, mejor dicho tu actor y obviamente tu villano. Ok, actor sencillo creo que prefiero a Toby porque pues mi infancia y a partir de él empecé a amar a Spider-Man. Aunque a Tom Holland le he estado agarrando cariño, como que al principio no me terminaba de encantar, pero luego fue como de ok. No es el Spider-Man de antes, es otro Spider-Man, perfecto. Y de ahí ya, fue como de ah, sí, sí, sí lo hace bien, sí me gusta. Y de villanos, este, Misterio me agradó el personaje. Recuerdo que antes jugaba un videojuego de Spider-Man, igual tenía cosas que ver con el Spider-Verse o algo así. Y creo que me gustaba, me atrajo mucho como todo lo que hacía, porque pues poderes, no poderes, mucha ilusión. Pero Doctor Octopus ganaba mi corazón. Diez de diez veces. Ok, ok. Llevamos dos Doctor Octopus y una Chica Venom. Ahora vamos contigo, Ángel, platícanos, ¿cuáles son tus favoritos? Ok, yo creo que, pues en primer lugar, yo la verdad sí siento que el Spider-Man como un poquito más apegado era el de Andrew Garfield. Después de ahí sí seguiría el de Toby y yo pondría al final el de Toby. Y en cuanto a los villanos, yo la verdad creo que tengo dos. Uno sería Venom y el otro sería Kraven. Ok, y el Kraven, el cazador, interesante. Dinos por qué, o sea, ¿te gustó el de las series? ¿Por qué fue? Creo que es un personaje que realmente, por ahí escuché un rumor de que iba a haber una película de Kraven, y que el actor iba a ser el que hizo de Quicksilver en la de Era de Ultron, por ahí era un rumorcillo. Ah, sí, es cierto. Este, creo que es un personaje que, pues sí, como que infunde un poquito de miedo en Spider-Man y que se lo hace sentir como realmente si fuera una presa, ¿no? Como un animal. Entonces creo que ver eso en pantalla estaría muy cool, ¿no? Bueno, no sé cómo actuaría el Spider-Man de Tom Holland, pero eso estaría muy increíble ver eso. Creo que por eso es un error privado para Spider-Man. Sí, realmente es uno también poco conocido por muchos y realmente tiene bastante fuerza en la serie, y más en la serie animada de los 90 apareció bastantes capítulos. Para cerrar esta parte, mi opinión sería, pues yo me quedo con nada más y con nada menos que con Toby. La verdad también es mi infancia y también no sé por qué siento que fue el parteaguas que logró que se abriera el camino de las películas de superhéroes. Fue el de Spider-Man que empezó y creo que por ello me quedaría con él. Y de villano estoy entre dos. Me quedaría con Venom. Me gusta más el Venom actual que el anterior. Y me quedaría también con el Duende Verde. Pero desgraciadamente siento que el Duende Verde, a pesar de que es un actorazo el que lo realizó en las primeras películas de Spider-Man, me gusta más el Duende Verde que he visto en las series. Más de los 90, ese Duende Verde, pues bastante psicópata, bastante agresivo. Incluso en algunos cómics asesina, entre comillas, a Spider-Man. Entonces es bastante poderoso y fuerte. Así concluiríamos esta parte del Spider-Verse. Y vamos con un tema que tiene que ver todavía con Marvel, que es What If? Es estos pequeños capítulos que le dan vuelta a todo a los fans porque es un revoltijo así de todo un poco. Se convierte uno que no era otro. Pero vamos a comenzar contigo, Boric. El capítulo 1 de What If, platícanos. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué sentiste al ver todos estos cambios raros en Marvel? Hago memoria. Según mi capítulo 1 fue el de la Capitana, ¿no? ¿Es correcto? Ok. Pues es un... Me agrada más que nada por lo de las diversas líneas y... Bueno, por el multiverso. Ahora sí que se generó Loki, que a partir de eso es que se basa la serie de What If, según tengo entendido. Me gusta ahora sí porque te cuentan ahora sí que desde otro punto de vista, ¿no? Y de lo que podría ser. Ese primer capítulo se relaciona, si no me recuerdo, con el segundo o con el tercero, que es cuando matan a todos los Vengadores y queda nada más la Capitana Marvel. Y que al final se encuentran a... Bueno, van a descongelar ahora sí que a Peggy. Me agrada mucho esas... Ahora sí que las historias alternativas que se están creando. Y me está gustando mucho más que nada porque, bueno, siento que harían una muy buena jugada si luego reutilizaran a esos personajes, ¿no? Para meterlos a películas. No creo que vaya a pasar, pero sí sería algo genial verlos. Por ejemplo, a Peggy Carter como Capitana... Estaría fenomenal. Y... Pues no sé, me gusta mucho. Sí, es bastante interesante, ¿no? Que el suero, pues, ahora le toca a Peggy y se convierte a un Capitán América, pero británico. Platícanos, Alex, ¿te gustó esa parte? ¿Crees que fue forzado o sea de la inclusión que estamos manejando ahorita mucho en los cómics? ¿O realmente te gustó la historia? No, yo creo que estuvo bien. Sobre todo porque literal es, what if, ¿qué pasa si ocurre algo completamente distinto? Y en el caso del primer episodio fue una decisión tan sencilla como de, no, me quedo aquí, muchas gracias. Que no está forzada para nada, es algo que cualquiera puede haber decidido en cualquier momento. Entonces creo que la inclusión estuvo bastante sencilla, muy de bajada el asunto. El episodio estuvo interesante y yo creo que al final, pues, yo digo que quedó bastante bien. Excelente. Ángel, vamos a ir pasando un poquito al segundo capítulo que ya es con T'Challa, el Star-Lord T'Challa y todo lo que se va desarrollando en esa parte. ¿Tú cómo ves de ese capítulo? ¿Te gustó? ¿Te gustó cómo se manejaron? Más que nada la gran personalidad que cambió totalmente de uno de los villanos más poderosos de Marvel, que es nada menos que Thanos. Sí, sí, no. Realmente creo que el segundo capítulo me gustó más que el primero, pero no quiere decir que no me haya gustado. Primero. Entonces, yo creo que ver esta parte en la que se comete el error de que T'Challa sea Star-Lord, te da a entender que una persona puede infundir tantos cambios en los demás, como lo acabas de mencionar, como fue en Thanos, también en Nebula, que básicamente era como su novia, pero la verdad, bueno, esa parte estuvo increíble. Lo que también me gustó fue cómo vimos en esta parte al coleccionista capaz de matar a los Vengadores, ¿no? Porque tenía el escudo del Capitán América, tenía el matillo de Thor, traía el casco también de Gela, o sea, realmente a mí ese capítulo me hizo decir, wow, ¿no? Es que van por buen camino en este, ¿qué pasaría si? Sí, realmente es bastante interesante. Son, pues, las locuras. Siento que esto lo están realizando realmente fans de Marvel, que dicen, ¿qué pasaría si hago esto? Y empieza el relajo. O sea, es bastante interesante esa parte. Cortana, platícanos, ¿te están gustando los capítulos? Ahorita vamos a empezar a hablar del tercero, pero platícanos de tu enfoque del primero y el segundo. Te está gustando ese, ¿qué pasaría? Y tú, ¿qué agregarías? ¿Qué te gustaría? ¿Qué personaje de Marvel cambiarías? A mí todo lo que sea una variante de, y si hubiéramos hecho esto, a mí me encanta. En todo. Nada más el mundo cinematográfico de X-Banquicia. Está cool. Yo creo que, ay, el uno. El uno. Este, me gustó. No lo vi completo, debo confesarle, estaba trabajando y nada más veía parte. Sí, me dije, me ve esto, no es cierto. Era broma. Estaba trabajando al 100%. Sí, nada más lo tenía de podcast. Espero que no lo vea. Pero bueno, me gustó mucho. Luego, como mencionaba Alex, no me pareció una inclusión forsta. Me gusta que se manejó natural. Ya nos vamos al meme de, y si viajero el tiempo estornuda, ¿de qué pasó? Este, está, está cool. Este, ¿qué personaje cambiaría? Ay, eso sí, no sé. Imagínate, así de que dices, pues, quiero que Iron Man ahora sea... Ajá. Sí, que es el papá de la vispa. Pusiste a grabar. Por ejemplo, imagínate un Iron Man que fuera mujer, o un Iron Man afroamericano. No, imagínate, sí, un cambio que tú quieras de cualquier personaje. Alócate, Cortana, alócate. Es que, o sea, aquí, aquí, o me voy arriba y me van a juzgar y me van a decir que... o me quedo muy corta así que no sé, en parte como que cambiarle el género a los personajes, todo estaría genial o sea, como que ver esa variante de cómo hubiera reaccionado bajo otras circunstancias ya sea por entorno social ya sea por raza estaría yo creo que a quien quisiera hacer un cambio es a Doctor Strange nada más para que diga, este es una de las posibles situaciones creo que sería al que le haría cambios no puedo especificar cuáles porque literal me imagino muchas pero o sea, en diferentes como que posibilidades hacerlo mujer también suena bien suena interesante Doctor Strange no suena mal suena bien y esa parte como de hacerlo no tan esta personalidad no sé si decirle explosiva porque nunca he sentido que explote de alguna manera pero ese chingaquedito como lo voy a decir quitárselo me gusta la idea espero que eso no se tenga que cortar no te preocupes creo que no nos pasa nada en YouTube no hay ningún problema Boric, platícanos del capítulo 3 ¿te gustó ese odio y venganza del papá de la avispa? todo lo que pasó con los vengadores platícanos la entrada de Loki que se vuelve así como héroe en lugar de villano platícanos esa parte me gustó porque ahora bueno muestran como el potencial que podría tener no Hank Pink y como llega a matar a los vengadores literalmente a mi nunca se me hubiera ocurrido matar a Hulk de esa manera perdón por toda la regeneración que tiene y pues ahora sí que agrandó su corazón y explotó no me lo imaginaba porque pues hay cómics donde incluso lo dejan en huesos a Hulk y se regenera pues rápido tiene una regeneración similar a The Wolverine me gusta o sea te digo me está gustando desde el camino que están tomando todos los capítulos y pues ahora sí que el tercero digamos que fue mi segundo capítulo favorito porque con el que me quedo es con el capítulo 4 muy bien muy bien vamos a llegar a ese mítico cuarto que es el que está hasta el momento que es donde estamos grabando el podcast después pues van a llegar los demás capítulos Alex retomando el capítulo 3 también se se volvió la polémica se volvió la polémica en el caso con Scarlett Johansson y con La Viuda Negra que pues le cambiaron el doblaje porque pues obviamente Scarlett Johansson tiene problemas legales con Disney por el problema de la película y todo ese relajo tú cómo viste el cambio de pues de voz de La Viuda Negra pues mira sí se sintió raro porque pues ya llevamos muchos años acostumbrados a cierta voz y pues sí se sintió raro el cambio pero estamos en un what if entonces fue como de ok aceptemos que es parte de los cambios y pues ya dentro de todo lo que pasó creo que fue el cambio más pequeño queda ahí como la espinita de no es lo mismo pero al final se olvida y nos quedamos con todo lo demás y sobre todo empezar a asesinar a los vengadores a diestra y siniestra fue como de ¿qué está pasando aquí? creo que este justo en what if se toman decisiones interesantes importantes justo porque creo que al final del día no duelen tanto pero se toman ese tipo de decisiones que sí como que lo descontrolan a uno y ya a uno se le olvida todo lo demás muy bien ahora vamos contigo Ángel en este capítulo 3 que pues fue bastante interesante y nos vamos a ir al tema de Loki porque se habló mucho obviamente de la serie que ya obtuvieron una renovación a una segunda temporada y un posible Loki bueno que vimos también en el what if ¿qué te pareció? ¿le quitan ese brillo a Loki siendo bueno? yo creo yo creo que no fue bueno creo que tomó las cosas a su favor para poder conquistar la tierra que era lo que quería bueno desde la línea temporal que nosotros llevamos pero aquí lo logró pues de una manera amistosa con Shield ¿no? o sea creo que hasta cierto punto pues sigue siendo malo solo que yo creo que Loki va a ser Loki en cualquier línea del tiempo ¿no? como ya lo vimos en la serie Loki es Loki es engañoso es mentiroso es bueno ¿no? también es este pues así como muy ¿cómo se puede decir? como amable muy tiene mucha labia ¿no? entonces yo creo que es malo ¿no? entonces digo retomando un poquito el punto que creo que dijo este ay ¿cómo se llama? el chico no Alex el otro Boric Boric yo creo que en esa línea del tiempo a quien descongelan va a seguir siendo el Capitán América porque sigue siendo la línea donde se iban a crear los Vengadores normalmente entonces creo que solo el equipo si va a cambiar en algunos miembros pero creo que el que van a descongelar si es al Capitán América digo yo quiero pensar eso ok puede ser puede ser y ahora Cortana con todo este relajo que hemos visto de pues qué sucedería qué pasaría si hubiera pasado todo este tipo de temas que estamos viendo en estos capítulos y obviamente que está en puerta bueno en puerta entre comillas porque faltan unos añitos pero va a haber Capitán América 3 ¿tú crees que regrese Steve Rogers? la verdad espero que sí no sé si si sea la mejor opción porque he visto muchas hipótesis en Facebook y en diferentes redes sociales este al respecto de Capitán América de qué va a pasar pero yo espero que sí tuvo su encanto o sea en todo esto que nos han presentado cómo presentaron a Capitán es es quien más en encanto dado o sea el personaje era suyo es suyo espero que sí como bien me mencionó Ángel si es la cuarta me saltó una si vulgar una disculpa pero sí si es la cuarta totalmente de acuerdo pero sí realmente deja mucho tema a discusión sobre todo el What If porque dices pues puede haber cambiar muchas cosas del origen cronológico que tiene Marvel pero también nosotros volvemos a lo mismo vamos a retomar un poquito lo que comentamos en el Spider-Verse pues todo esto es un posible entonces no hay que dejarnos llevar vamos a hablar también pues obviamente de los temas que vienen más adelante sobre ese tipo de cosas pero para concluir esta parte quisiera comentarte Alex ¿tú qué esperas de los capítulos que faltan de What If obviamente hay uno que es muy esperado por los fans que es el de Marvel Zombies pero aparte de ese ¿qué te gustaría más de los que faltan? a mí me gustaría fuera de los temas que traten a mí me gustaría ver cierta continuidad que porque nos estamos quedando con muchas historias que se cierran el cuarto capítulo tal vez si ese es el que más ha cerrado y ya hasta ahí quedó la historia y ese podría decir bueno no me importaría no verlo después pero que en algún momento nos expliquen como de tal vez todo esto tiene cierta conexión creo que a mí me llenaría como de me volaría la cabeza sentir que todos esos capítulos están conectados por algo porque si no siento que solo son historias que empiezan y terminan que no está mal solo quisiera ver un poco más Correcto Boric obviamente tú nos platicaste que te gustó más este cuarto capítulo que otros obviamente también el tercero hablando de Doctor Strange de todo lo que tuvo que realizar el mal que causó con la destrucción del planeta entonces bueno entre comillas ¿qué esperas tú de lo que sigue? o sea cerraron con una destrucción total entonces vienen los zombies o sea ¿tú qué esperas de los capítulos que faltan? Realmente yo el capítulo que me estoy esperando es el de Marvel Zombies no sé le dio mucho potencial basándome en los cómics y que espero que ahora sí sea muy completo obviamente no puede meter tanta cosa porque a fin de cuentas es un capítulo de 20 a 30 minutos el capítulo 4 como te mencioné fue el que más me ha gustado y sobre todo porque ahora sí que se ve el potencial ¿no? de Doctor Strange o sea en las películas se ha visto fuerte pero no se ha visto realmente lo fuerte que puede llegar a ser me agrada mucho y a la vez me genera conflicto porque a fin de cuentas solo se queda en un capítulo un capítulo de una serie animada ahora sí que muchos fans se están generando teorías de que a fin de cuentas el Doctor Strange que quedó en ese capítulo es el que va a salir en Spider-Man or White Home y no sé qué tantas cosas a mí pues en lo personal me hubiera gustado ver más acerca del personaje de Doctor Strange lamentablemente pues por el momento no se va a poder correcto valdría la pena una serie animada bueno ya estamos en cuestiones de pedir pues sí pedimos mucho pero no sé si Marvel nos vaya a escuchar Ángel platícanos cuál es tu capítulo de los que faltan cuál es el que más esperado y qué te pareció este cuarto con Doctor Strange ok bueno empezando con el cuarto la verdad es que a mí el cuarto fue el que más me ha gustado el cuarto fue el primero y el segundo es el segundo ok el cuarto creo que sí por ahí estaban diciendo también hoy bueno leí algo que este cuarto capítulo va a estar un poquito más relacionado a la película de Doctor Strange a la siguiente película entonces ver que probablemente pase algo similar pues estaría estaría muy cool ¿no? porque ahí no tendríamos media hora ahí tendríamos dos horas y media de Doctor Strange viendo pues cuánta maldad hay en todo el multiverso ¿no? entonces creo que ese para mí dejó la expectativa muy alta en cuanto al multiverso y del capítulo que yo creo que me espero o quisiera ver qué pasaría es el mundo dominado por Ultrón ese yo siento que sería como lo dijo Alex el capítulo donde tal vez porque por ahí no sé si recuerde bien Ultrón sí tiene algo que ver un poquito con Kang entonces igual y con eso podrían unir todos los capítulos igual digo no sé quién sabe yo espero esperar a ver algo así correcto sí bastante interesante empezamos a generar nuestras propias teorías luego nos desilusionamos nosotros mismos pero dices es mi teoría entonces sí con eso puedo dormir tranquilo exactamente así concluimos esta parte de What If y vamos a comenzar el siguiente tema pues Cortana vamos a abrir contigo este tercer tema del podcast Caballeros 5 Soles capítulo 12 y voy a abrir contigo Cortana preparada no pero échale échale correcto vamos a hablar de la nueva novia del Joker porque obviamente Harley Quinn pues ya no lo es platícanos un poquito sobre vamos antes de retomar el personaje quiero hablar un poquito sobre la relación tóxica Joker Harley Quinn crees que realmente era necesario terminarla obviamente fue una una relación de muchos años en cómics muchos años en películas entonces platícame esa parte ¿te gustó que los separaran a los personajes? yo creo que sí estuvo bien a lo mejor si los hubieran dejado este la relación no lo hubiera dado como que un protagónico de alguna manera a Harley Quinn si bien toda su relación tóxica siempre fue como que separar esa parte a Harley Quinn siempre se le dio su lugar siento que ahora tiene mucho más personalidad vemos mucho mejor al personaje me gusta esa parte de haberlo separado y también si lo queremos ver como que deja cierta enseñanza el personaje creció tuvo un desarrollo ambos así que sí y miren y aparte Harley Quinn nos dejó de enseñanza también un trastorno psicológico es bastante válido y lo curioso y lo cómico también humor negro a la vez es que ella es psiquiatra entonces es bastante completo exactamente pero bueno que nadie está exento efectivamente ahora vamos contigo Alex platícanos un poco antes de llegar obviamente al tema principal que es la nueva novia del Joker y el personaje detrás de eso pero platícanos de la relación Joker de Harley Quinn te gustó que la separaran querías que continuara no a mí sí me gustó yo creo que me gustó sobre todo por el desarrollo que le dieron a Harley porque Harley desde un principio era una personalidad muy explosiva era una personalidad muy divertida empezó en las series como un personaje ahí medio X y de las series la atraparon a todo el mundo le gustó de ahí pasó a los cómics más series más películas todo y Harley Quinn era Harley Quinn y era fabuloso y sigue siendo fabulosa entonces yo creo que la separaran es una muy buena oportunidad como dice Cortana para tener adentrarnos a este personaje para tener un nuevo personaje que es distinto al Joker que ya tuvo su arco para separarse de él entonces no creo que haya sido forzado y que sigue siendo una villana bastante temible entonces a mí me gustó mucho yo creo que vale la pena lo que a mí me empieza a causar conflicto es por qué la necesidad de ponerle a una novia Joker pero bueno ahí veremos ok bueno de entrada hablamos comercialmente hablando vende bastante entonces ahí está una de las partes importantes pero ahora vamos con el invitado de honor en este podcast Ángel platícanos un poco la relación ¿te gustó que la separaran o te hubiera gustado que continuara? no yo yo también me voy a inclinar un poquito más también porque estuvo bien que la separaran creo que como dicen como ahorita estaban diciendo es bueno que que a Harley Quinn le den ahora su camino y Joker tome otro porque creo que los dos son grandes personajes tanto en cómics como en películas exceptuando a Jared Leto perdón a pesar que es un actorazo no le salió le salió bueno ya cada click pero creo que sí son muy muy buenos personajes y la verdad tienen un potencial increíble los dos correcto Boric llegamos contigo ¿qué crees? ¿vale la pena continuar la relación aunque hubiera golpes asesinatos y muchas cosas detrás o valió la pena separarlos? no yo voy igual por el punto de Alex de que pues está bien como dar continuidad o sea que adelante separar los caminos e innovar con esta pareja del Joker porque a fin de cuentas si cada uno toma sus caminos vemos dos historias distintas y pues ya no están simplemente enfocados a lo que era el par vuelvo a lo bueno vuelvo como lo mencionó Ángel de que son dos personajes fenomenales ambos dos villanos pero pues ahora sí que ver el camino que va a tomar cada uno y ver las historias que se pueden generar a partir de ello pues está muy bien excelente también pues habla mucho de la nueva producción que va a realizar en cuestión de animación DC Comics que si hablamos de Injustice que fue primero un videojuego y la historia es magnífica y ahí Harley Quinn se vuelve pues spoiler para los que nos están escuchando un Robin de Batman entonces imagínate cómo va cambiando la relación de Harley Quinn entonces es bastante sorprendente también hay que hablar de su serie animada que está en HBO Max en estos momentos que está pegando récords realmente ha estado bastante interesante la serie en solitario de Harley Quinn y a esto voy en este tema querida Cortana para cerrar esta parte ¿te gustó ahora esa relación que tiene Harley Quinn con obviamente Poison Ivy que ahora pues utiliza la bisexualidad de Harley Quinn en ese aspecto se habla de un casamiento ¿te gustó esa parte? La verdad sí me fascinó es que ambos personajes tanto Harley como Ivy les me hubiera siento si te voy a hacer una pausa aquí me hubiera gustado un poco más haber visto a Harley como Harley nada más y la necesidad de darle una pareja como mencionaba Alex también al Joker pero hablando de los términos psicológicos con Harley se enfocan mucho a los temas psiquiátricos y Harley necesita una pareja Harley siempre es codependiente y Joker es un narcisista o sea se tiene que complementar sí o sí con algo así que lo entiendo me gusta si me hubiera gustado un poco más de Harley nada más como Harley y ver un desarrollo personal pero está cool también y es entendible el que esté con algo ok ok pues ya hicimos bastante preámbulo y contexto ahora vamos con la nueva que muchos estaban diciendo nada más le están imponiendo una nueva novia al Joker dicen para no dejarlo solo al muchachón pero también hay que decir una cosa el personaje está vendiendo cómics la de Joker War que es un cómic bastante interesante una guerra que el Joker pues se volvió se reinventó el personaje llamado Joker que de por sí es uno de los mejores de DC platícanos Alex cómo ves a esta nueva chica esta punchline que es bastante interesante bastante letal creo que en cuestión de golpes en cuestión de violencia creo que es más fuerte que Harley Quinn esa es mi opinión platícanos la tuya justo estaba pensando en esto mientras hablábamos de Harley y todo esto y estoy pensando que Harley es por un lado un poco más este de reírse un poco más de estar disfrutando la violencia un poco más de hacer bromas mientras está haciendo crímenes y creo que punchline es un poco más no un poco es muchísimo más sádica es más este me río del sufrimiento como tal no del chiste que hay detrás del crimen y creo que es como si dividiéramos al Joker como tal el personaje Joker en dos y dividiéramos la parte payaso y la parte criminal y las pusiéramos en dos personajes eso sería Harley y eso sería punchline entonces creo que el personaje por sí solo tendremos que ver cómo se desarrolla para ver si nos enamoramos de ella o tal vez no pero yo creo que su relación con Joker va a ser muy 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 distinta a la relación que fue con Harley y sí empiezo a a temer por qué cuáles van a ser las consecuencias de estas decisiones correcto Boric obviamente estamos hablando que la nueva integrante del payaso asesino llamado Joker pues es muy poderosa en cuestión de violencia no es muy sádica creo que es una mano derecha más fuerte en ese estilo que Harley y le está costando más al murciélago hablamos a Batman se ha enfocado mucho en varios pues blogs que mencionan que pues realmente el Joker necesitaba algo así pero también necesitaba la dulzura y la locura que te puede dar Harley Quinn aquí siento que es más como un Joker en mujer pero sin la obsesión con Batman ¿tú qué piensas en eso? estoy completamente de acuerdo y también de acuerdo de que ahora sí que el Joker necesitaba más a Harley por así decirlo porque era dominante ¿no? por decirlo de alguna forma o sea la podía hacer como quería Harley y pues Punchline pues ahora sí que tiene una actitud completamente diferente y pues ahora sí que algo que a mí que me encanta es el juego de palabras que utilizaron para su nombre porque bueno Joker Punchline bueno yo el término Punchline lo reconozco por la cultura Hip Hop que es ahora sí que cuando una rima termina con la broma o con su rival y pues ahora sí que está genial el juego de palabras que utilizaron para unir a esa pareja siento que al Joker le va a costar más si quiere dominar ahora sí que a Punchline pero a fin de cuentas lo va a terminar logrando porque pues es el Joker ¿no? pero en lo personal me gusta más porque siento que a nivel de no de profesionalismo sino de crimen por decirlo de alguna forma pues ella es más sádica o sea pueden lograr más cosas juntos efectivamente también varios aficionados a los cómics creen lo mismo creen que es una mano derecha más dura más fuerte más efectiva ¿tú qué piensas de esto Ángel? en todo este enfoque ¿te gusta más esta? es mejor Harley platícanos pues tu historia en esta parte creo que creo que Harley va a ser irreemplazable tanto para el Joker como para nosotros y yo creo que sí es una villana más más feroz que Harley Quinn porque estaba viendo que es como pues la contraparte totalmente Harley Quinn ella es súper sádica es una maldita perdón por la palabra no totalmente de acuerdo creo que yo creo que el Joker en este caso ve más a Punchline como una especie de amiga de travesuras que a una especie bueno no sé si llamarlo así como un amor de Harley Quinn un amor enfermo de Harley Quinn entonces no sé yo creo que también probablemente en algún punto otra vez vuelvan a unir a Harley Quinn con el Joker porque son como dos bolitas que siempre van a estar juntas que se sepan otra vez van a volverse a traer y así va a estar relación tóxica le dicen efectivamente y también le llaman obsesión y tú qué piensas en esta parte Cortona que pues obviamente siempre se busca vender comercialmente hablando pues genera Harley genera el Joker genera la nueva genera todo y obviamente hay que buscar historias nuevas en los cómics tú crees que los personajes que ahora están van a poder superar las historias anteriores o tú te quedas con las antiguas y ese es el eterno dilema es que las antiguas siempre nos van a gustar porque nos remonta a una la nostalgia y dos porque es algo que ya conocemos le encontramos el gusto por algo este y lo nuevo siempre va a ser un y si no jala a lo mejor se empiezan a arriesgar por ejemplo con la nueva novia del Joker yo siento que primero va a tener que atrapar al público para que en ese pequeño protagonismo esa es parte más especial y ver un desarrollo y ver cómo es que como menciona Ángel que va no Bauri perdón este que va a poder dominar a este nuevo personaje Joker así que siento que esa parte sí va a estar muy interesante a un personaje tan sádico tan tan ella este ver cómo la lograría doblegar si es que no es al revés este que esa sería una variante bastante interesante ver al Joker doblegado verlo si acaso no en el papel de Harley de codependiente emocional y de no podría decir que se me hizo pero sí esa parte de necesito este verlo en el hecho de que no me puedo ir necesito estar aquí por algo es sería eso me interesa pero si no lo hacen y le dan otro enfoque arriesgándose a cualquier otra cosa creo que también o sea no podría decir que prefiero una o prefiero la otra cada uno tiene su encanto y le intriga me llamo a lo nuevo ok ok fue una opinión bastante variada y bastante acertada ahora vamos contigo Alex vamos a abrir el tema con el que vamos a cerrar el podcast es el tema interesante el tema con algo de morbo obviamente estamos hablando de que pues DC está tratando de vender obviamente hay una pandemia y realmente los cómics están bajando de pues ahora sí que de seguidores en cuestión de que generen plata entonces ahora se habla de un Superman que va a ser de la comunidad LGTB no es el Superman que conocemos es su hijo platícanos cómo ves este enfoque ahora entra entra creo y concuerdo contigo Topaz en tratar de vender todavía o sea sí las generaciones están cambiando la cultura está cambiando está excelente pero todavía como que los cómics todavía los medios de comunicación y de entretenimiento todavía están un poco atrás en ese sentido están haciendo esfuerzo están haciendo pasos enormes para tratar de incluir para tratar de llamar la atención de este público que no se ve representado en este sentido creo que que sea el personaje de Superman aunque no sea el Superman original pero que sea el personaje de Superman es importante porque pues ya hemos visto algunos esfuerzos previos cuando crean personajes nuevos que son parte de la comunidad pero que pues para todos ha sido muy X porque son personajes nuevos y después sus historias no son tan buenas y entran un poco forzados pero ahora ya tenemos un personaje ya armado que es el hijo de Superman es un personaje que ya hemos conocido por un rato y entra pues como algo que podría funcionar es un personaje importante que sea Superman el hijo de Superman es interesante lo que podría ocurrir y pues veremos si verdaderamente lo hacen con una buena intención si nada más es para vender correcto obviamente generó polémica ha habido noticias geeks en esa parte pero muchos mencionan que esta inclusión por así mencionarlo no es forzada ya que el personaje en sí no es como que lo cambien totalmente eso es lo que le molestaba a muchos pues antiguos conocedores de los cómics que decían toma un personaje ya hecho y le cambio la sexualidad ahorita entonces eso sí molestaba más que alguien que podría ser que está comenzando su camino obviamente va a heredar el puesto de superman al ser su hijo al heredar sus poderes etcétera etcétera no sabemos en qué pues este tierra va a ser porque obviamente pues DC maneja muchas entonces no sabemos si es la cronológica ese tipo de cosas ángel platícanos su perspectiva yo creo que sí este es un tema bastante complicado porque considero que que la inclusión debería de ser algo que sea orgánico fluido que no tenga como tal porque como lo dices yo en este aspecto creo que sería un poquito más por vender porque dejando de lado que sea el hijo de superman el nombre el nombre lo dice todo o sea superman con eso ya o sea sea el hijo podría ser no sé del reino de los supermanes alguno otro pero superman dice mucho entonces creo que que es más un intento por vender ahorita porque el primer personaje homosexual en por decirlo de esta forma lo metió Marvel hace años y no tuvo el empuje que a lo mejor tendría ahorita digo yo estoy un poquito extraño con eso pero creo que si lo trabajaron lo trabajaron por un tiempo este nuevo superman pero no sé no sé si está complicado este tema un poco complicado correcto cortana platícanos tu perspectiva tú ves que si están forzando mucho a que el personaje cambie su sexualidad que convendría más que inventaran un nuevo personaje que desde el principio tuviera esas preferencias platícanos ahora sí que tu perspectiva pues considerando el hecho de que no han como que confirmado exactamente o sea se le fue dando desde un principio como que y si le gusta esto y si le gusta el otro como dando a entender si es visual o no este creo que está bien porque nunca también nunca declararon que era hétero este nunca lo vimos como un personaje completamente heteronormado por así decirlo este así que no siento que sea tan forzado no siento que es como que ah vamos a ese está en 10 y pues regresa a los 8 para hacerlo así o sea no siento que va bien va bien siento que sí podría ser también que hagan personajes nuevos que desde un principio sean muy claros con estos intereses pero así como por ejemplo manejaron a Harley que si bien desde un principio no dijeron que era hétero pero después ya vimos que pateaba para otros lados este siento que lo están manejando bien y que es importante como dice Angel que están dando esa entrada a algo más que esperemos también como dice Alex que sea bien hecho o sea que sea bien formado porque en muchas películas de todo tipo hemos visto romances de la comunidad y algunos se ven tan tiernos tan bonito y hay otros que se ven muy posados o sea que en lo personal es como que no así no es esto este así que este personaje sí está para mí está bien lo están integrando bien va cool ver personajes nuevos también me parece interesante y siento que sí tendrán más concha ahorita va a generar más polémica también pero siento que sí habría mucho más aceptación porque ya mucha gente no tendría que decir a escondidas si me gusta y al público decirle que no así que creo que sí está bien y van por buen camino hasta ahorita quién sabe cómo vayan a dar más desarrollo quién sabe cómo qué nos lleva al final es correcto Boric platícanos tu perspectiva es más económico es dar inclusión a todo escoger un personaje de cero suena mejor pero no vende tanto como decir que es superman o hijo de superman cómo ves esa parte yo siento que es más por vender ahora sí que por jalar más público por decirlo de alguna forma pues ahora sí que de la comunidad LGBT si estoy de acuerdo no pues me parece bien que integren pero siento que lo deberían de hacer con los personajes que ya hay porque tanto en DC como en Marvel hay muchos personajes de la comunidad LGBT que podrían ahora sí que escoger agarrar uno que ya estaba y que no lo era no me parece prudente porque ahí sí se ve que la inclusión está siendo forzada o sea que no es natural la inclusión como debería hacerlo vuelvo a lo mismo o sea hay muchos personajes de que pues ya pertenecen o que ya son pues de diferentes sexualidades y pues que podrían agarrar de ahí ¿no? y tanto para vender o como para para la inclusión que ellos quieren en este caso pues no estoy ni de acuerdo ni en contra pero pues si lo hacen por vender pues podría funcionarles bien puede que luego no les funcione porque a fin de cuentas los cómics no son para todos es correcto es meter la maquinaria mercadotecnia por así llamarlo y vender a un sitio a un personal a una gente que pues obviamente hay mucho mercado hay mercado para todos y creo que vale la pena darle el beneficio de la duda esperemos que sea bueno que nos dé más que nada no la preferencia sexual sino la historia porque también creo que ha faltado mucho ese aspecto una buena historia genera muchas cosas ¿no? esa es la realidad exactamente y para concluir este podcast número 12 Ángel ¿en qué redes te podemos encontrar? ok bueno estoy en youtube como dimensión cine en instagram también como dimensión cine twitter como dimensión cine y tiktok igual dimensión cine excelente ha sido un placer y un gustazo tenerte con nosotros al contrario muchas gracias y bueno tenemos que esto se repite ojalá y si claro que si y agradecemos mucho que si también es la primera vez que están aquí nos sigan en las redes ya conocidas de caballeros cinco soles nos apoyan mucho a aumentar seguidores y seguir en este bonito proyecto que vamos día con día trabajando agradecemos mucho que nos vean o nos escuchen en youtube y en spotify nos vemos para la próxima bye bye gracias